La vi cuando llora, el corazón se ahoga La grima no parará Cada una de ellas guardan un misterio De seguro que les dolerá La vi cuando llora La de la tesona Mi pana te lo dije Que por andar tú sola La vi cuando llora La de la tesona Mi pana te lo dije Que por andar tú sola La vi como llora, la vi como sufre Como se deteriora Entre tanto embuste, te acogió mensaje Te acogió llamada Te sacó un DM, me caíte en la canada Un par de veces y me dio pelaguda Junto a la sábana también la he alentado No somos solos que hay más milita'o Y pa' tus amenazas tengo que ir aquí guardada La vi cuando llora La de la tesona Mi pana te lo dije Que por andar tú sola Que por andar tú sola Nena, acuérdate En esa noche, en ese hotel Recuerda que en la pena fui yo quien te la saqué Desde que lo empezamos te había olvidado de él Y ahora que estamos juntos te dicen que no soy fiel Este juego hace tiempo que se la acabó Si me quedo por mí Solo por favor, aunque siento Tú solo no sientes dolor Cuántas veces te callan y tu mamá tiene su amor De la buena que me crea y de lo que me cuesta creer Que tú dije, te metiste, que tú le dijiste que Que conmigo te cuidaba, que no te hacía ni bien Y que cuando yo te beso me amaba La vi cuando llora La vi cuando sufre Como seré te llora Entre tanto en tuve La vi cuando llora La de la tesona Mi pana te lo dije Que por andar tú sola La vi cuando llora La de la tesona Mi pana te lo dije Que por andar tú sola Al fin nueve llámame Que esta noche se pasa muy bien Y ya sale la panera y me lo voy a agradecer Cuántas cosas que mami yo llamo a la la soporte Y ahora me toca decirte que de ti me enamoré Que yo de ti me enamoré Que nadie a ti te va a igualar Más nada Más nada Dímelo ya Dímelo ya Más, más Más poquín Justin Quilé N7 Music La movie baby Un plato mamando Ya lo sabe Ha 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 Gracias.